Los que estamos invadidos en Venezuela somos nosotros. Estamos invadidos por gente de Irán, por chinos, por rusos, por cubanos. Estamos invadidos por los carteles que ya hablamos de la droga, de Jalisco, el Grupo de los Soles, en definitiva, por una corporación, el ELN, la FARC, que está destrozando los pobres que nos están de país. Nos están robando el petróleo, nos están robando el arco minero. Bueno, están haciendo desastres con Venezuela. Entonces, si ellos invadieron a Venezuela, mi gran pregunta es ¿por qué se viola la Constitución? Porque para solicitar ayuda internacional tiene que ser aprobada por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a través de la plenaria de los diputados y autorizar al presidente de turno para que ingresen esas personas a Venezuela. Ingresaron hace mucho tiempo, desde Chávez ya están ingresando, violentaron ese artículo. Ahora nosotros que estamos pidiendo el artículo para defendernos, resulta ser que tenemos meses solicitándolo. Yo no pudiera responderte eso, porque yo todos los días lo pregunto y lo pregunto y no me terminan de decir, pero se lo planteé también al presidente de la República, al que él tomó debida nota. Él dijo que todo estaba sobre la mesa. Y dijo que incluso se podía analizarlo del artículo 187, número 11. Yo le pediría hoy, que está en plenas discusiones, que está lo mismito que le estoy pidiendo todos los días. Aprovecha ese artículo 187. Empezando, para que quede claro. El artículo 187, número 11, no indica que al aprobarlo hoy, mañana, ya están los militares aquí. No, no, eso no es. Es autorizar al presidente para que pueda hablar en nombre de la República, en nombre de los ciudadanos, con los diferentes países que conforman parte de los diferentes tratados internacionales, que ya te los he nombrado, pero específicamente el TIAR, en su artículo número 8, para ver, porque ya el problema de Venezuela no es solamente de Venezuela, es del hemisferio, es del mundo casi. ¿Usted te imagina que estén instaladas esas, como están instaladas, bases antiaéreas en Venezuela, de Irán, de la gente que ha penetrado allí a hacer toda su vagabundería? ¿Usted cree que Estados Unidos va a soportar que estando tan cerquita Estados Unidos de Venezuela pueda permitir esa situación de tal peligro para Estados Unidos? Yo creo que no. Por tal motivo tenemos que presionar a la comunidad internacional para hacer eso y que lo hagamos rápido. Porque independientemente de que van a desconocer el mundo entero, las elecciones, vamos a tener posiblemente, yo aspiro a no llegar allá, al día de las elecciones. Yo creo que esto se acaba antes. Sinceramente te lo digo. Yo creo que esto ya está llegando al fondo. O sea, aquí la gente se va a ospinar, y yo no sé si serán militares, pero ya la gente está indignada. No se puede vivir, ¿vale? Se puede vivir. Y los que estamos fuera de la frontera, que a veces nos critican, que nos hemos tenido que ir por diferentes razones, mira, muchos hermanos nuestros están aquí. Un saludo a la diputada Dignola Hernández, que está incorporándose acá. Entonces, nosotros, fíjate, los que estamos fuera, por ejemplo, nosotros honramos a los que están allá, por supuesto, están sufriendo más que nosotros. Nosotros estamos viviendo la pandemia, pero aquí, ¿sabes qué ocurrió? Que después de la pandemia, yo te digo, te hablo por ejemplo de Argentina, pero tengo contacto con todos los países, cerraron empresas y no les quedó más remedio a los dueños de las empresas que han perdido demasiado que sacar a los venezolanos, que por cierto nos han recibido con mucho cariño y con mucho gusto. Aquí hay médicos que trabajan en algo que se llama Globo. Globo es un delivery que llevan comida a las casas, etcétera, o lo que tú pidas, en bicicleta porque no han podido realizar la validación de sus títulos. Pero el trabajo no deshonra. Ah, pero también estamos sufriendo porque sabemos lo que se vive en Venezuela. Pero aquí hay mucha gente que no tiene cómo pagar el alquiler de su apartamento, cómo comer porque ya se quedaron sin trabajo. Yo conozco mucho, no te estoy mintiendo, no se puede enviar la remesa que se enviaba para Venezuela a nuestros familiares. Porque por dónde lo vas a hacer si no tienes el sistema para hacerlo. De manera tal, la gente que está parada, por ejemplo, en los aeropuertos, en los refugios, la gente que está parada con muchísimos problemas en Chile, en Perú, en Colombia, en Ecuador. Bueno, es una situación verdaderamente indignante. Entonces, ¿hasta cuándo nosotros vamos a seguir esperando? Cuando ya no exista Venezuela, cuando ya todo el mundo se muera. Fíjate que, fíjate, miren, también han informado, Ricardo, que ya incluso hay gente que está enterrando a sus familiares en Venezuela, en algunos sectores, dentro de su casa, porque no pueden sacar al... Fíjate que sacan al cadáver en camiones, al aire libre, a la interpelle, que también puede generar una epidemia distinta a la del coronavirus, porque estás pasando a un cadáver que está en estado de putrefacción, que tú no sabes de qué murió, etcétera, etcétera. Bueno, es una situación verdaderamente delicada que nos hace llamar la atención a todos los gobiernos del mundo, a todas las organizaciones que nosotros, como República, hemos pactado para el rescate de la democracia, la libertad y el respeto a los derechos humanos. Por eso que nosotros, en la fracción de 16 de julio, no nos cansamos. Somos fracción de 16 de julio en decir todos los días que solo no podemos y que necesitamos esa ayuda internacional lo más importante.